Hola que tal, yo soy Sam de Biología con Sam. Los escarabajos pertenecen al orden de los coleópteros, aunque comúnmente solemos llamar escarabajo a todos los individuos de este orden, que solo y con más propiedad debería aplicar a la familia escarabaoide. Su carrera evolutiva se remonta durante el periodo triásico de la era mesozoica, es decir, que caminaba y se alimentaba de las excretas de los dinosaurios, a pesar de la gran variedad de patrones, de acuerdo a su sexo, coloración y grupo al cual pertenecen, como todos los insectos, su cuerpo se divide en tres partes, que son la cabeza, el tórax y el abdomen. La cabeza, en comparación con el cuerpo, es muy pequeña y puede presentar ornamentos como cuernos y mandíbulas muy grandes, sobre todo en los machos, presentan ojos compuestos, un par de antenas lameladas y los apéndices masticadores. Su tórax se encuentra dividido en tres partes, cada una de ellas con un par de patas. Las tres partes del tórax son el protórax, donde se encuentran las patas más grandes y que en ocasiones exhibe ornamentos tales como los cuernos, tubérculos, excavaciones o fosetas. La segunda parte es el mesotórax, esta parte es pequeña y posee un par de alas endurecidas llamada elitros. La tercera parte es el metatórax, aquí se encuentra un segundo par de alas membranosas plegadizas, que son con los que emprende el vuelo. En la parte del abdomen se encuentra ocho segmentos más o menos móviles, el cual termina en una placa pejidial, que cubre el orificio anal y las aberturas genitales. En la actualidad se han descrito cerca de 360 mil especies de coleópteros y cerca de 35 mil especies de escarabajos, aunque este número podría incrementarse. La amplia gama de colores que exhiben los escarabajos se debe a tres factores asociados a la cutícula de su exoesqueleto. Factor químico Los colores negro, pardo, castaño, amarillento y rojizo deriva del pigmento orgánico denominado melanina, situado dentro de la cutícula o células hipodérmicas. Factor físico La estructura laminada y fina de la cutícula distorsiona la luz blanca que recibe, absorbiendo algunos colores y reflejando otros, de manera que se produce una coloración metálica iridescente, rojiza, verdosa, azulada, dorada, plateada o cobrisa. Factores físico-químicos Combinando las dos propiedades anteriores, una parte de la cutícula genera colores de origen físico y otra parte de la misma contrasta o mezcla con los colores producidos por pigmentos, de modo que se forman colores brillantes, vitreos y cambiantes. Dependiendo del tipo de escarabajo, estos se alimentan de tejidos vegetales, ya sean hojas, raíces o frutos. Otros se alimentan de materia orgánica humificada, de carroña, de hongos, de excremento, del polen o néctar de las flores e incluso de termitas u hormigas. Son de gran importancia para el ambiente y para el hombre, ya que sirven como controladores biológicos, como alimento para otros animales y como removedores de suelo, aunque también los hay aquellos que perjudican los cultivos y la madera, principalmente en su fase de larvas. Esta fue de manera general las cosas que deberías de saber sobre los escarabajos, si quieres saber más sobre estos animales, escríbelo en los comentarios. Yo he sido Sam de Biología con Sam, si te gustó el video dale like y suscríbete. Nos vemos la próxima.